No estamos separados Es más, vivimos juntos Aún me siento sola No vivimos aparte Es más, dormimos juntos Aún me siento sola Te gusta andar en fiestas Salir con tus amigos Buscando otros placeres Pero eso no soporto Hoy estoy decidida Mejor te dejo solo Ya no soporto más Esto es mi sentimiento Ya no soporto más Pero hoy no me arrepiento Cuando nos conocimos Tú siempre mejoraste Amarme hasta la muerte Con el tiempo cambiaste De mi amor te burlaste Eres mi mala suerte Te gusta andar en fiestas Salir con tus amigos Buscando otros placeres Todo esto no soporto Todo esto no soporto Hoy estoy decidida Mejor te dejo solo Ya no soporto más Ya no soporto más Esto es mi sentimiento Ya no soporto más Ya no soporto más Ya no soporto más Ya no soporto más Ya no soporto más